¿Qué pasa hijos del pecado? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Banda lujuriosa de Facebook Gamer? ¿Cómo se encontráis? ¿Está bien o qué? Acá andamos de vuelta más un día más de práctica. Bienvenidos a todos, saludarlos nuevamente, ya se la saben que sí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Andamos esperando código. Ay, me siento un poquito mal, bros. Pero ni pedo, toca trabajar. Bienvenidos, bros, a los que van llegando, ¿cómo se encuentran? Bueno, ¿puedo bien o qué? ¿Cómo estás, papi? Ya te habías tardado, bebé, ya te extrañaba, Mario. Extrañaba tu aroma. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué pasó, chiquito? ¿Cómo andas, mi Dayman? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi carrillón? ¿Cómo andas, viejón? ¿Qué peda, mi panel? Eh, wey, te mamaste con la imagen, wey. Me la cubre másis ayer. Te mamaste con la imagen, wey. Está muy buena, cabrón. Gracias por el edit. ¿Me saludas, preciosa? Pinche beso en el puro chiquistrufo, Dayman, pero que te truena y te deje húmedo, wey. Por fin prendes, wey. Perdón, bros, no me servía la PC. Me empecé un poquito a estresar y me empezó a doler la cabeza, wey. Ocupo a alguien que me suave la cabeza, bros. ¿Quién demandas? Cuando dejes de demandar, hablamos. Hombre, wey. Me corre la pinche manutención el día, el japonés, bros, y me quedo sin calzones. ¿Qué peso, viste, vencita? ¿Qué rabia mi Diego? Casi golpea la pared y cree que no prendí stream. Chasti, mírame, tú no eres así. Tú no eres así, Chasti, mírame. ¿Cómo estás, wey? Hola, David, ¿qué tal el día? Hoy fue un día raro, wey. No sé, wey, desde ayer que tembló. Bueno, desde hoy que tembló la madrugada. Miriam empezó de lo mejor, bros, la verdad. No dormí bien, me duele la cabeza ahorita. ¿Pero qué importa, bros? El dolor es mental, o eso dicen en el gimnasio. Vamos a darle, bros. Screams. Sí, mija. Screams de las buenas, bros. Hola, Gonzalo. Ojito, esta es la pelea de la suerte. Mira, wey. Lo que me gusta de estas camisas es que no se me marcan las altas, wey. No se me marcan, wey. Hola, Gonzalo. Muchas gracias, cuando ya abro el sabalito, le hago más chingón. Está perra, wey. Hola, Gonzalo. Hola, Rodri. Wey, le di me divierte un comentario a alguien jala de la gente en detalle y que sale el debate con esa por Messenger. La madre, wey. Che, banda, anda bien a lucir últimamente. Tengan cuidado, bros. Ahorita los pueden vergar hasta por donde me divierten. No es broma. Hola, quiero ver si me enseñas a jugar a perra, que me joder, que me es clases particulares. ¡Hola, Dani! ¿Cómo que clases particulares, bro? A ver, platícame, Dani. ¿Qué te gustaría mejorar? Ya di like, chubi, que te invito a Guadalajara para conocerte, pues. Hombre, el chubi ya ni se acuerda de una, wey, Brandon. Salúdamelo mucho al chubi, wey. Igualmente para ti, Brandon. Eh, tenemos una ayuda de Chapu pendiente, Brandon. Yo tenía una cama así, pero rechina mucho. Qué raro, wey, también la mía. Hola, Enrique. ¿Cómo andas, bro? Puso recachado, wey. No digas nada, wey, que quede entre nosotros. Estaba muy movida en la madrugada. Oye, estaba súper movida, cabrón. ¿Qué pedo, Julio? Bienvenido, bienvenido. Oye, que sacaron el amigo de LG. Sí, pero ya encontré equipo. Quieren que les platique el chisme, bros, de cómo estuvo esa movida. O lo guardamos para otro video. ¿Qué pasa, mi rica? Eh, ya te estaba esperando, bros, Kiko. ¿Cómo andas? ¿Crees que puede llegar a Diamante, wey? Yo creo en ustedes y en su capacidad para llegar a Predators. A mí no vengas a preguntarme si creo que llega a Damiante. Porque la respuesta es sí, wey. Yo confío en ti, cabrón. Yo confío en tu habilidad para llegar a Diamante sin pedos. Qué mentira, César. Todos tienen la perra capacidad inclusive para llegar a Predators, bros. Solamente es que encuentren las herramientas. Solamente es que encuentren la fucking manera. Men, está muy fácil, wey. Está muy fácil. Una vez agarrando poquito a poquito, aprendiendo poquito a poquito. Es un pinche juego pedorro esto, bros. Difícil, wey, mantener un chiquillo. Difícil. Sacar buenas calificaciones, wey. En el doctorado de cómo preparar omelettes, wey. Esto está fácil, cabrón. Esto está fácil. Pero quiero jugarlo solo, no quiero jugarlo con amigos. Cuando juego con amigos desde un inicio, siento como que... La pura proteína del día, bros. Una antojita. Para que se caigan a los dorilocos, bros. Ya llegaron. ¿Qué le pasó a tu micro? Se escucha culero, wey. No me digas eso. Según yo todo estaba bien, wey. Hombre, wey, siempre falla algo aquí en este pinche stream, bros. Por eso los quiero, wey, porque siempre lo aguantan. Se escucha mal el micrófono, bros. ¿A poco sí muy mancraft de noche? ¿A poco sí muy temblores de noche, Ana? Ana, si no hubiera temblado ayer, no hubiera jugado a Minecraft. Ocupaba calmarme con algo. Tembló muy culero, Ana. Me dio miedo. Y eso que, bueno, no soy una persona especialmente con emociones, bros. Hola, Latinoamérica, ¿cómo andas? Bueno, si no llega MasterMR, si llego, se escucha raro. Neta, wey. Se escucha como robótico. Chinga, wey. Siempre falla algo en ese sitio. Dejen ver qué pasa, bros. Probando, probando. Proviño. Proviño, proviño, proviño. Uno, dos. Voy a desconectar y conectar, bros. A mí me dicen que se escucha mejor, eh. Un segundo, ya vengo. Estaba viendo la impera, por cierto. Ok, ya hay código, creo. Ah, no. Técnica mientras nos dan código, ¿vale? Vamos a hacer una prueba técnica mientras nos dan código. Al chile, bros. ¿Cómo me escucho aquí? Sean sinceros, si me escucho mal, póngame. No me agüito. Si me escucho de la vergui, oíte, pro. La neta, retírate, te escuchas muy mal. No me agüito, bros. Quiero que disfruten en stream. Si le tienes miedo a los temblores, acá en Chile te mueres. ¿Cómo? No, wey. Es que los temblores no me dan miedo, wey. Me da miedo que se me caiga la casa encima, cabrón. Pichas temblores me la sudan, bros. Lo que me da miedo, bueno, es que se caiga la casa, bros. Especialmente donde vivo. Si se me cae la casa en Chile, probablemente sea rentada, bros. Eso no me da miedo. Así que si quieres, me muevo a Chile, bros. Ya mejor. Te cuido el micro, te escuchas bien, wey. Pero nadie soportaba. Tu voz smetzita. Bueno, creo que me escucho bien, bros, entonces. Se escucha, rarabro. Se escucha muy sexy tu voz. Rave, calma al ciego, wey. Creo que me quiere coger, wey. Eh, cieguito, ya te dije, wey, que nomás te veo como un amigo, wey. Somos compares. Estás guapito y todo, wey, pero no me gustan, wey. No me gustan los hombres. Perdón. ¿Y el tú las qué? Eh, estamos esperando código, bros, los tres. Saca el chismecito. Eh, bros, son bien chismosos, bros. Vayan a misa, bros, a confesarse. ¿Por qué son tan chismosos? No son tan chismosos, bros. Y, bros, ¿cómo le regalan de subs al, al imperial, wey? ¿Cuánto quedó, cabrón? Vean la cara, bros, de alguien que le regalan diez mil subs por día. Anda agüitado, bros, porque no son dos mil. Porque no son dos mil dólares lo que le andan dando, wey. Un chimperial, wey, es una mamada. Chisme, di, bro. Se hace como mil dólares al día fácil, hombre, wey. A la hora se ha hecho los mil dólares, los mil dólares, wey. Yo creo que a la hora se hace mil dólares el imperial, wey. Chisme, ya picaste, bro. Hombre, güey, son bien chismosos. Por pinche chismosos no les voy a contar nada, bros. Ya que se les quita los chismosos, los cuento. ¿Puedo esta otra pendeja? Eh, las de crán, bros. Se siento gente, se siento gente que te dejen con la piquetita. ¿Qué pedo, mi Adán? Fue unos dos mil de chill. Fue una casa de infonaví todos los días. ¿Qué pedo, mi Omar? Y pensar que imperial es millonario. Multimillonario. Perdón que lo diga, pero multimillonario. ¿Y de qué, bros? De apestar a culillo todos los días en lápiz. Eh, pero el imperial no saca la birra, bros. Si llegamos a entrar a un torneo, bros, y nos va chido, no es mamada, bros. Vamos a organizar algo bélico, algo bellacón. Va a haber inclusive una birra tatemadita para ustedes, se los prometo, bros. Si llegamos a hacer algo bueno, bros, en Pro League, en Mundial, y nos va chido, de las cosas que vamos a hacer es un pinche convivio, en donde los quiero ver modo bellacosos, a todos. Todos están invitados. Guarden, guarden este stream, bros. Maldita sea la escopeta, bros. Hasta me puso en modo mana pa' chisme. Eh, muchas gracias por las 105 estrellotas, Adán. Hombre, güey, un pinche apoyazo. Muchas gracias, me va a dar. Uno bien tronado a otro y toda la preso, papito. Algo sexy, me vente en Guadalajara, bros. Pero así de sexy como tú, Omar, no tanto, güey. Eh, te ando viendo con ojos de, de Sugar, Omar. Me gusta lo que veo, güey. Muchas gracias, mi amor, por las 99 estrellotas, papito. En Guadalajara. En Chapu, güey. Y el after lo hacemos en el Américas. Muchas gracias, mi amor, por las 75 estrellotas, bro. Muchas gracias, papá. Creo que quise decir cuando ganémos la Global Series. Claro, güey. Necesitamos ganar la Global Series, bro. Se imaginan, güey. ¿Ya hay código? Dale. Nice. Vamos a dejarlo caer. Ya va a empezar toda la Maracatangua, bros. Uy, ojalá la América. Si se ve que eres bien, bien bélico pa'l asunto, mi Jorge. Estás invitadísimo, güey. Todos están invitadísimos. Yo creo que todos aquí se meten sustancias ilegales. No, bros, se va a poner muy bueno. Ya les digo, vamos a practicar, bros, full para que hagamos posible el sueño. Que de puro soñar no se hace nada, bros. Hay que poner las manitas calientes y poner todo el perro corazón. Va a estar muy difícil esta vez, bros, pero va a estar bueno. Eh, sobre el chisme. Ya para la gente que se quedó picada, bros, con el chisme. De una vez, sacar todo lo que tenemos. Lo que pasó fue lo siguiente. Básicamente sacaron a enemigo por Hawaís. Es la explicación rápida. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque ellos tienen una sinergia muy buena. Digamos que ya en Genisul llevan mucho tiempo jugando, y de hecho yo fácil calculo unos año y medio, ya casi dos añitos jugando juntos. Y, pues bueno, vieron potencial con Jaguares, y no sé cómo haya estado más ahí de eso. No sé cómo estuvo el trato, no sé cómo estuvo, pero a enemigos le hicieron lo que se le conoce como dropear. Cuando dropeas a un jugador es que básicamente lo sacas por otro, y lo sacaron por Jaguares. Oficialmente. Y de hecho enemigo ya consiguió otro equipo. El chisme rápido, corto y conciso, bros, para la gente que andaba preguntando, fue lo que pasó. Digo, no es algo, es algo que pasa todo el tiempo. Es algo normal dentro del ámbito competitivo. Y de hecho, bueno, es algo que se ve, como les digo, siempre, 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 siempre. Anda los equipos rotando. Ya, ¿cuánto tiempo falta? Ahí es más, no me conozco nada, güey. Yo no meto nada, solo puro coraje en Apex. Igual te jode, igual te jode la salud mental. Si no son sustancias, son el perro estrés de estar aquí. Tú sabes, el Apex no es un juego que te relaje mucho, la verdad. Saludos al irra. Pinche besote bien tronado, mirra, ¿cómo andas? No hace mucho estoy por aquí. Yo se acabo de dejarle mi pro, empieza el invierno y se viene el nuevo streamer. Ay, ¿a poco te vas a meter de streamer, migue? ¿Son skins para la banda? Estas screens no son de nosotros, bros. Estas screens nos metimos para practicar con otros equipos de Norteamérica. Estas screens son organizadas por terceros. Profe, ¿cómo se llama la aplicación del audio que tienes para no comprarlo? Qué culero, Diego, güey. Se llama... Déjate, Diego. Voy a ver el banano. Está muy bueno, bros. Hace un trancote. Vamos dale, papás. Ya andamos acá, güey. Ay, Dios mío. Imagínate los corajes cuando pases al PC. Nah, hombre, te vas a quedar pelón, nana. Te dime a Cebu y te pongo algo tranqui. De repente estaría bueno, güey. Si no jugamos a Apex. Bueno, al menos para robar un Otsu, me imagino. Te presento un amigo, sale como oficial, ma. Ah, cabrón. Pero ella quiere que Dayman. Güey. Güey, si es con AGG. No, ma. Eh, ¿cómo tenió el tornito de ayer? Topsinho 2. Jaguare sí, güey, qué bueno, cabrón. Me da gusto por él. Es una oportunidad que se le presentó, güey. Y finalmente el chiste es ir progresando y Luminosity es una organización muy buena. Me da gusto por Jaguares. Bueno, Jaguares siempre ha sido una persona de pocas palabras, ustedes saben. Nunca llegué a escuchar un sermón de él o escuchar más de diez palabras seguiditas dichas por él, la verdad. Pero me imagino que van a estar muy feliz, bro. Un segundo. ¿Qué andan haciendo acá arreglo no sé qué, bros? ¿Y el Yomax? Me imagino que en su casa, güey. Me equivoqué de puto teclado, güey. ¿Qué es esto? ¿What? No sé qué es esto, bros. Me encontré un joystick tirado a la mitad de mi cuarto. Vean lo que me encontré, bros. Ya crecen joysticks en mi suelo. Hombre, güey, ya le voy a parar a este pedo de jugar. Me encontré este pinche joystick en mi suelo, no sé de qué es. Tengo que buscar a ver qué control se le cayó. ¿Qué pedo, Walter? Se escucha raro el audio, bro. Ay, güey, no sé por qué se escucha raro. A ver, déjame ver. Oh, ya sé por qué. Bros, ¿cómo me escucho ahí? Nah, hombre, bros. ¿Cómo me escucho ahí? Me escucho mejor. Ya chingaste el control. No sé, ¿a dónde se fue, güey? Eh, el mío, güey, se me olvidó el joystick. El que te zafé, cabrón. ¿Ya se escucha mejor? Nah, bro, bros. ¿Quién crees que fiche amigo? Era una mamadita, güey, medio robot. Nah, bro, bros. Parece que no es como que una organización lo fiche por ser él, güey. Bros. Y no que... Les prometo que a partir de mañana, no sé qué voy a hacer cuando acabe stream, pero se me va a quitar la voz robótica. Estaba mejor el audio, el pedo de esa voz robótica. Escucho como cuando pones el avance directo. Y después de ahí ya poder buscar una relación. Espérame, ya creo que va a ser que... ...pues de tres. ¿Qué pedo ahí? Ya me escucho más sexo que horas. A ver. Probando. O a menos. Probando. Que en alguno les falte uno y quieran optar por agarrar amigo. Ok. Creo que ahí está ahí, bro. Mejor. Ok, güey, nice, cabrón. Ya me escucho bien, ¿verdad? Nice, güey. Gracias por los fiches calca, cabrón. A mí me pasan la factura, bro. Me ayudaron mucho el día de hoy, bros. Ahí, güey, ya se sienta tu lengua en el oído. Ya se escucha sexy. Listo, me la voz de volcatoria. Estamos listo para la noche de sexy. Vamos a ser sinceros y objetivos con esto, bros. La verdad. Las cosas como son. Si ustedes no tienen... Espérate, creo que... Casi no hablo conmigo, papi. Ya tengo mucho que no hablo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hablé conmigo? El día que estábamos en el... La experiencia en teclado te va a ir del culo, Ana. Pero del culo feo. Mínimo seis meses tienes que darle full. Solo desactiva el autotune. Ya me cacharon, güey. No di 5000 bolívares para nada, güey. ¿Pero te gusta la pizza con piño o no? Güey, me mami. ¿Qué es más, cabrón? Ojalá me muera una pinche sobredosis comiendo pizza con piña. Yo sería feliz si me muero así. Esta aplicación de envidia te quita el micro que configuras. Esta aplicación de envidia me quita todo el sonido basura, güey. ¿Puedo jugar? Rivers, ¿quieres ser el cuarto de Zabalito? ¿Quién es el IGL? IGL híbrido. Nos vamos rolando. Piña pala, ya sabes. Aunque no les guste la gente. Píralo. Nada lento. Nada tosco. ¡Muy tú real, manito! ¿De pros estás creyendo son contra pros? Sí. No, un equipo de amigos nunca llega a nada, bro. Te lo juro. Nomás se pelean. Fuera del juego, sí, está todo. Pero cuando esto nos da de comer, al final es nuestro trabajo. Exacto. Un espacio. Estas Screams. No estamos haciendo nada nosotros, duros. Estas Screams nos inscribimos. Si nos de una las jalo, papitos. Para partir de la madre. Un antojito de medianoche. Para andar bien estreñido, padrina. Este pro, ¿cómo pido tu corte de cabello? Se ve chido. Pídelo como pro player mugroso, wey. Ve. Ya ocupo cortarme la greña, wey. Ya andando chido, bros. Ya me siento un poquito... Turos hombros, la verdad. Me voy a cortar el pelo mañana. No, amigo. Tiene apenas cinco meses de haber iniciado a Apex. Ya le salió de hacer los reliquios de la temporada 3. Y nada de nada. La bestia, wey. ¿Qué te digo, no, eh? Pinche perro, wey. Te envidio. ¿No buscas un cuajito, bro? De Zetsu acá andamos. ¿A poco así? Muy conocedor, mi Walter. Este güey era chill en la vez. Pues va a tocar probarte, Walter. A ver qué pedo. Mmm. Después de ahí, wey. Son bot lobby sus scrims. Se juntó Migo, Ganja y Nizzle, creo. Eh, si lo dices por nosotros, te voy a putear, Raúl. Le está cayendo mucho frente al Ganja y al Nizzle. Ay, pobrecito. No digas mamadas, wey. Ayúdenlos, por favor. Es lo que hay, bros. No, no, pobrecito. Bros, este pedo es así, papi. Se contro... Imagínate, si yo me... Esos jugadores son de cuartos. Por cada mentira que... ¿Pero pelear muy grosso al Braly? Eh, deja a mi primo, wey. No se enoja de... El Braly huele a limón. La gente le enoja... Le pregunté... Le pregunté al Dempry, bro. O sea, ¿qué olía leía a Braly? Dejando yo bromas. Y huele rico. La gente se queda con esa idea. Eh... Simplemente... Mírenlo... Mírenlo... Así. Luminosity es una organización con mucho dinero. Y no va a perder dinero, wey. ¿Sabes? Lo que ellos quieren es garantizar. Anda... Platicando el tema de... Luminosity, wey. Al año, wey. 50 mil dólares. Un ejemplo. Voy a poner de mi bolsa 50 mil dólares para ver si estos jugadores que no conozco... Este... Se les da la oportunidad de llegar a agarrar... No sé, wey. 60 mil, 80 mil, 100 mil dólares en el... En el torneo. En el torneo. Y una... Eh... Regresar a la inversión que yo di... Es que está hablando con su chat, bro. No sé de qué. El nombre de mi empresa. O sea... Me perdí el contexto por andar cotorreando con ustedes, bro. Pero creo que está hablando de Luminosity y del por qué no es buena idea... Competir con amigos. Que a ver... Es 100% verdad. No tienen que... No tienen que... Pero me perdí un poquito del contexto, bros. Por eso no opino. Que culero que hayan iniciado desde un inicio... Migo y ellos juntos y... No. O sea, son cosas que se tienen que dar, wey. Es lo de LG y Memingo. Ah, ok. Lo que hablamos, ¿no? Acerca de que negocios... Pues son negocios finalmente. Es un tema, bros. Es un tema. Ando ya en el trabajo aguantame, he hecho un mañito para mirarte. Eh, mi Osvaldo. Así mugroso y todo. Te quiero, wey. Es más, mi Osvaldo, ya sabes que entre más oloroso mejor juegas, bro. Tú no te aguites, papito. Tú no te aguites, mi Osvaldo. Así mero, wey. Mugroso y todo. Te da sazón. No, te juegas, mi Osvaldo. Espero que andes al millón, papito. Bienvenido al estrincito, bros. Pero bueno, adóptame cuando me pase a PC. Ay, a empezar, wey. Tú sabes, Anita. Aquí siempre vas a ser bienvenida. De que vaya rompiéndola. Saludos desde el penal de Careyta. Mames, ahí está mi tío, cabrón. Saludos al Víctor, wey, a mi tío. Salud. Vamos a darle con toda. Vamos a practicar full hoy, bros. ¿Vale? Si se puede olvidar, compartir racionales. Felicitos, se los agradecería, bros. Con un besote en el Yoyoplo. Chingo de gracias por andar apoyando al equipo, bros. Y nada. Vamos a darle que... Hay que ponernos mamadísimos, bros. Hay que meternos chochinos. Para que jale la proteína, bros. Tenemos que... Quedarla con toda. De pronto puede decir... ¿Are you lost baby girl con voz sensual? ¿Are you lost baby girl? Pues es algo lógico. Si ven que... Que pueden meter a alguien mejor a un equipo, wey. Y pita. No me pierdes esas cosas, Lupita. Me siento raro. Vamos a darle mejor. Nos olvidamos de las cosas que acabamos de decir, bros. Vamos a darle. La verdad, sí, David. ¡Vamos! Le digo, muchachotes. Con toda, pues. Ojo con el contesteo. Sí. Parece que viene un equipo sí o sí. Vamos a hacerlo de ayer, ¿ok? Sí. Sí. Sí, vienen. Vamos en medio a Telus. Sí, cae abajo. Puedes abrirnos en cuarto. Aterrizado. Vamos a ir. Me hago de ahí. No lo ha cargado a la horre. Se ha hecho. Buena. ¿Cuál caja? Está moviendo Vamos a la más arriba con el hydrant Si te la matas Dale Ahorita la vamos a matar igual Voy a luchar acá Uy, tengo que darles ¿Cómo van de loot? ¿Pueden pushar? Acá hay Wigman que ocupan Acá hay una Prowler Acá hay una Wigman de precio copas No, no he visto ninguna Yo también no ocupo una mirita Dale, voy con ustedes Caraca Tengo granada sacata de la Wigman Ok Listo Ya tengo para pelearles full Te lo llevo bien El acelerador Dale, igual le voy a traer a la mochulita Uy, sale hit Todo se canceló Voy para allá Vamos de una Sí, sí, sí Vamos de una, güey Puedes activar el puente, Dempry Seguro yo los veo muy estáticos, güey No creo que se vayan Está ahí, vamos agarrando De una vez a las escaleras Por la derecha, güey Dale, dale, dale Activas el puente, Dempry Juegas headlitch Vamos con el open Voy a agarrar los silos, ¿vale? Voy a agarrar los silos Podríamos escargar esta zona Alas fuera El Givir roto El Givir 30 flesh Si puedes, cancelalo Y pusimos de buena Alas desplegadas Conmigo, la break La abre a nada, la abre a nada Está bien Trata de cancelarle, güey, a la break Está curando Está ahí luz Lift por la izquierda Lift por la izquierda Ya de una Roto Otro equipo, otro equipo creo Otro equipo creo Hagan refresh Hay que tratar de cancelarle Joder, cabrón Ok, ya te bajaron Un parco ustedes Voy con usted Voy contigo Ahorita seguimos con un lift Igual, chotemos No tengo idea Vueltenme a ver Cargando Cargando los estudos Ok Vamos por él, vamos por él No están juntos El Patsubio, el Patsubio Tengo dos aquí Pushen eso Buena, buena Abajo hay otro Abajo hay otro 14 flesh Muerte a la Valkiria Muerte a la Valkiria El Chapi está roto Está roto de nuevo Todo bien, está un tiro a ese güey Venga, cabrón Otro equipo, otro equipo Sal para atrás Voy a ver si puedo tumbar a uno Estoy muerto, estoy muerto Vete para atrás Estoy Ese equipo Es la primera Estos güeyes fueron los de Skyhook tal vez Primera Sí, cabrón Es súper importante No tardan mucho del contexto Va a andar valiendo Pilín, güey Literalmente tenemos que ir Full de una Ya no esperaba Que minera otro equipo También Fue muy raro Este equipo Ay, fucking Tear Party, bro Se hizo un desvergue Increíble Monumental Gross Me dieron ganas De sacar veneno Ya vengo Este lobby es mixto Si hay muy buenos Si todo Pero si hay un lobby Tiene mejor Que se puede No hay Hay buenos Hay buenos Pero allá hay más Aquí hay una Mira corto Y justamente La regla dice Que va a haber Un top 5 Que sube el top 5 De tierra Y solo subieron A los de Roller Los de ayer Los subieron A aquel lobby A nosotros No se puede No se puede No se puede Pues hay que limpiarlo Ahí entonces Que nos da La verga Pues hay buenos Que te gustacabas Para pelear Está bien Pero Pero Para rotación Van a estar como nosotros Van a estar los No se puede Aguante Yo puedo jugar Voy a ir Todo pelea No se puede 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 Ya viene Se está flojo No se la fue Si de hecho De prueba de premio Estoy en su pos de rank Me da coraje Quítatele coraje Vas a perder 2000 Lo importante Es que no te Tirtuen ahorita Nosotros vamos Agarrar un Un lugar Aunque suene Difícil Bros Lo más importante Es que mantenga La calma Padrino Yo sé que Se dice más fácil Lo que suena Pero puede Pero puede Que pierdas Bueno Hasta la salud Mental Si no te Calma Ahorita Simplemente Velo Como es Un pinche Juego No te Revientas Los pelos De nada Yo traía Flat En Icar Andaba Haciendo Pomada Con eso Cabrón Güey El tripare Que llego Lo detenimos Muy bien Pero es Este pinche Equipo Que llego Después Ya basta Dios Y el Licenciado Ay Tengo Los de puro Coraje Solo se agarró Sin el Salud Sin el ataque Creo que Más me Coraje Es lo que Más rabiata Me da Güey Deja eso Con que hubieran Dejado a Demprime Y es para atrás Se hacía la machaca Güey Si Concito Se lo recomiendo Un chingo La opción De correr Automático Se lo recomiendo Un chingo Van a Se están Contestando Como no se Le van a sacar El fisura Y torre Pero el objetivo Es correrlos Güey O sea El primer equipo Nos los echamos Güey Literal No No metieron Las manos En el primer equipo El pego Es que tardamos Mucho Por las armas Por la mala Sorte De las armas Objetivo Objetivo Va a ser Lo que dices Cabrón Evita La trip Pared ahí Porque es verdad Que va a llegar De Skyhook Y también De lava Inclusive hasta De landslide Vi que ya estaban Caíndo gente De nada Dale papi Buenas noches Espero que tengas Tengan su tenencia Fertilidad de hoy Te envío un cordial abrazo Güey Que formal Cabrón Que muchacho Tan Tan elegante Me enamoras Cabrón Hablándome así No me hablas así Que me enamoro Muchas gracias Un pinche abrazote ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Que bueno Están los Dorilocos Yo creo que Si podría vivir Desayunar Comer Y cenar Dorilocos Es un sueño Que tengo Desde niño Suena Suena bien ¿No? Imagínense Te mando un beso En el caso Y poeta Me sale poeta Un besote Que estrufo Ángel Pórtate bien Canijo Si te portas Mal en visas ¿Qué pedo Chirots? ¿Cómo andas Perrote? Ese tipo Están trulando Otro enemigo Y lo tenemos Encima Recibido Es que estaba pensando Cuando toques situaciones Así cabrón Donde Llega el triparty Yo creo que uno Se quede Y el otro Se pelea Para retener Si Para retener Exacto Si te hubiera dado El call Y yo De que yo me quedaba Te pelabas Y después agarra las bandas No le pasa a eso Me sale El que retiene Ajá Si Para poder tener Un reset Y No haya pedo Si se llega a presentar Otra situación Así Dale Dale Porque todavía Me escapo Y puedo regresar Agarrando Si Y más ahí Que Literalmente Ya estaba La zona Encima Que pedo Tome Como andas Papito Sabroso Tengo un enemigo Cerca Pero Estaba viendo Que el Morada Y anunció Que sea Poca gente Que te ve Porque no te calas El Morada Y eso No hay La vida Más No Es que Es muy G De repente Me da Si sale A la mano Pero Si Hay un poquito De suerte Pero Sea Como sea Si ocupamos Lo más rápido Posible Porque Vamos a estar Llegando La till party De Skyhook Y de Cisura Cabo Si Vaqueable Andale Para de alguna manera Estar jugando Al ganar Ganar A lo seguro Si ¿Esto es México? Si Perrito ¿De dónde eres Perritos? Ando chingando Unos dorilocos Jey Tura proteína Hecha así Lo del Morado Yo no tengo bien planeado En algún punto Si pienso Que me va el Morado Pero es cuando Se presente La oportunidad De ser Creador de contenido En el Morado Si solamente Me dedico A competir Me voy a quedar Estancado En el Morado Tengo que hacer Contenidos Si o si Fuerzos Van a querer Seguir haciendo Lo mismo Ojalá El equipo Que cayó Se acuerde Y se vaya La ñonga De ahí Oye Oye Pro Si estás En los dos No se puede Si De hecho Es lo que Estaba pensando Walter Pero Con mi PC Del gobierno Siento que le va a salir Pué Anda ahorrando Para una mejor PC Waltercito Esa es la manera Mira si Es un bug De Ando Esperando Que caiga El cochinito Lo andamos llenando Para esa PC De stream Que ocupo Para hacer multi-stream De hecho Hasta planeo Hacer en Tik Tok Podemos hacer un plan De contenido Bien Bien chingombros Pero Me parece que mejor A la PC Stream Pero No estoy seguro Que En cualquier momento Después Se lo hagan De hecho Que sí De hecho Va a valer Pito Pobre Argentina Tomamos Perritos ¿De qué parte De Argentina Eres? Le cerramos A la roja La roja Está atractiva ¿Qué pasa Mi super Jesús Bienvenido ¿Qué Ando Ando ¿Qué Ando ¿Qué Si murió por ser En el gaming La roja Oiga Me puse a tardar Mis clases ¿De qué Waltercito? ¿Es el El pinche Teacher Que enseña Además Aquí Walter ¿Te quieres Aprender De uno Waltercito Para ver Cuidando Lo de ¿Qué pasa Corita? Ponte Notify Para que me agarres Más Seguida En stream Corita ¿Qué hace Falta Verte Por acá Más Cuidame Corita ¿Cómo Estás ¿Todo Bien O Qué Corita Dígense Corita Lo que Anda Pegando Mucho Tiene Atención Si ustedes Tienen Intenciones De Traten De De Atención De Se De 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 Ahí va la carrera Se vi Le picó una nalga No mames Walter, pero es que nunca me dijiste güey, de una vez Waltercito, las planemos de una Waltercito o que papito? Ah güey sobre, segunda partida en punto Oye Peter te preocupar que me sacas unas fotitos acá chidas? Esta mamada Emiliano ¿Quieres unas fotos exóticas? Ánimos muchachos ¿Quieres abrir tu all in fans o que Emiliano? No, faltan 5 güey Vives en tu tuya la casa de morir Estos inútiles Te lo juro güey Nos pongan más trajes Que he tenido pláticas conmigo mismo De hecho estaba tranquilo Fíjate güey, 3 equipos limpiaron el lobby Para saber en que enfocarnos En buscar mi loot Dos caras, una carabina Vamos full Si cabrón Con eso se arma la maracataña Lo único que necesitamos Es lo principal güey Contestear, caer chido y todo lo demás se hace chido Lo único que necesitamos es que me la chupes de Pero así bien rico Si Su pinche panoche peluda o que Demprim Hasta que se te pongan rojos los ojos Migas Quieres que saque el Sharingan Cuando te estabas ahogando Demprim Si Pero no se porque te vas a ahogar Demprim Si te has metido cosas más gordas y grandes Güey la garganta Si Si pero no es la suya En especial la suya no Jajajaja Tengo ideas que confirman que si güey Será más pelo que nada güey Como que quedó un picocito En Colombia para chupar mango O sea me encontré una aquí en la esquina Jajajaja La vergui Jajajaja Manguito Manguito chupao Venga esta güey No vamos a darle de rica Limón y pimienta Güey que no llegue el tripadito bien cabrón Cuanto necesitas para nueva PC Dick Pro Si Charly ya la anunciamos 500 dólares el armo Walter Solamente 500 dólares el armo güey Para comprar una gráfica buena O un procesador mejor Ya con eso puedo hacer multistream Walter Y andar como cuete Andar como cuetiño güey Hola Vico Bienvenido Vico como te encuentras Dejen prender el ventilador Ahí andamos al millón Ahora si Ahí hasta de controles Que cosa amigo Ponte la meta como antes Es Si cierto Walter Que ando haciendo La voy a poner de una Que precio tiene tu PC de stream Tiene un Ay no me acuerdo güey Pero costo 100 dólares Un Ryzen Es Ryzen Pero creo que es el 5 Cuesta 100 dólares Creo que es este güey Nuevo equipo se llama Zabalitos Somos los Zabalitos Misa Echa un nombre vergona Los Zabalitos Team No fue mi idea Aclaro Pero esta Esta curiosa Tiene algo Tiene algo Vamos a darle bros Esta tiene que ser pinche huincita Para ustedes Con toda Vamos a ir 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 ¿Me escuchan bien aquí? PINCHE BESOTE PINCHE BESOTE QUE PEDO MIGUE QUE PEDO PAPO BIENVENIDO No cabronzote Vamos a darle bros Segunda partida de Screams Vamos con toda Listos Yo doy las ordenes Aterricemos ahí Hablen Para ver ¿Qué hacemos? Vale, todo bien Dale No los veo Creo que se agüitaron Si vienen Nice Dale Vale Solito Vamos por ellos Nos vemos a Skyhook Me lo llevo Ok Aquí hay una mira Corto a café Aquí hay un sentinel No la llevo No han visto cargo Es suelta por ahí Dale Yo estoy veniendo chido ya ¿Lo llevo? Uy, que bueno Acá tengo otro Yo trajo tres Lo ocupan Listo, ya estoy listo Me veo una Volt Que la tengo full mejorado Si quieres agarrala Me la llevo entonces la caja Si No me hagáis caso Tengo hambre ¿Qué dijiste? ¿Preguntaste algo? ¿Preguntaste algo? ¿La escuchas mal o qué, wey? De una, de una, de una Dirección Alas fuera Te voy siguiendo, talle Estoy pegadito contigo, wey Cualquier pedo Dale, dale ¿Tienes granadas, talle? Si, tengo dos, tengo dos Dale, fuck Una frag y una electro Podríamos navegar por aquí Yo ocupo una mía para la 300, wey Cuanto algo está mal con mi puto mando, wey Que locura Tienen más 3 de sobra Tienen más 3 de sobra Tú te luz Yo llevo 0, wey Tengo puras chiquitas Ok Yo también estoy sin sobra No veo a nadie, wey No, yo tampoco De hecho, los sí lukearon, wey Pero no se han lukeado los bienes, wey Vamos a usar el Geyser Y la llamo del enemigo pistando Recibido La llama me indica este camino Si, esta feca Muerta Le he roto el suyo a este enemigo Un partido Enemigo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Solo habrá caído Si, si, si 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 Yo también, wey Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Yo todavía no tengo la carabina chiquita, wey Ligero ampliado y mira, ok, wey Si, si, si Si, si Hay que apurar los del lobby se esta limpiendo wey Hay un chingo de gente maltratando nuestro lobby Podemos ir full izquierda o full derecha wey Las dos estan buenas Pero como va a ser raro se me haria mejor full izquierda Examinemos este cuadrante de aqui Si no quieren una mira La craftemos aca Dale Uy pues es verdad estan las pinches Miras ahi Bandos que no tocan crafter de aca Podemos navegar por aqui Alas fuera Aquí hay un cerrojo para escoger Dale dale Aquí hay municion de energia Agarro materiales La voy a craftar tambien Tengo materiales Tengo cosas que fabricar en castos Tengo materiales No Ahorita me dejan crafter a mi Uy una mira por tres Fenix aqui Si Tengo chiquito Yo tambien Nada mas agarro unas baterias y la mochera No Reemplazamete ahi arriba Atras 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 Nooo Suban arriba wey Voy a tratar de subir con ustedes Tienes Tienen horizon Para que te hagan cuidado con la Q Buena 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 Una Una Trate de darme res Trate de darme res Estoy bien estoy bien estoy bien Estoy bien estoy bien Dimpi cubre full arriba wey Me meto bateria y subo Están recargando Abajate, bájate de aquí ¿Dónde hay ya? Si, si, si Ok, ya estoy con ustedes Abajo del pick Tengo dos, tengo dos Electroestrella lanzada Lanzo granada No le pegué nada, güey Son dos ahí Agarra un gol por izquierda Agarra un gol por izquierda, güey Aguaste ahí Buena, buena, buena Asegúrala Buena, buena, buena Conmigo, con el sir Está casi roto Ya muerto Buena, güey Me asusté Me asusté Me asusté más ching Cuando me espaldearon Estaban bien cerca ya Andan rateando, güey Me echemos un vistazo A este cuadrante Vamos a ser mucho, mucho, mucho Más atento Literalmente yo creo que te toca quedarte cerca del crafter Y andar marcando Y uno arriba, güey Si Siempre va a haber un ángulo ahí Vamos por aquí Ok La llama Me indica este camino Ok Downing Tengo dos Tengo dos Tengo dos Ok Ok Atentos con Toparnos con algún equipo, güey Nada No Faltan 30 segundos Queda poco para llegar al anillo Quizá sea por aquí De acuerdo 10 segundos, amigos Ok Ok Vale Sigamos, Bull El anillo se cierra y estamos en la zona de peligro A las fueras Esta dirección Examinemos De acuerdo Antagonista Por aquí Atentos Atentos Voy contigo Ok Vale Me quedo contigo Atelius Alas desplegadas Igual no se ve nadie No se ve nadie cerca Me dispararon pero hasta el culo del diablo El enemigo detectado allí Me están dando Cargando los escudos No, no se ve nadie acá Dale Igual acá atrás está libre Dale Voy más Alas fuera ¿La casa de acá te marca algo? Podríamos escanear esta zona Ok Ojo que Tengo dos solamente Tengo dos solamente Aguantamos A la izquierda A la izquierda no se ve nadie Parece que tengo la espalda limpia Hay que checar que no haya algún interpar Algún posible terpario alrededor Parece que está tranqui de momento Me abro contigo Empieza la cuenta atrás de la nipia Un equipo se va Tengo dos Tengo dos En la izquierda Rota ¡Ay! ¡A nada! Tiene blanco el otro Vamos a flash Enemigo tocado Adelante no se ve nada Tampoco parece todo libre Podemos ir full derecha Si, de una we Ok Están peleando arriba de hecho Y se puede dar unas kills Yo traigo bolt we Entramos juntos Nice cabrón Están fabricando un equipo aquí Los de derecha peleando también Dale Aguante de poquitito Voy también A la derecha Ya los vieron de la derecha Tiene morado el de la derecha Mírales ahora abajo Estamos bien aquí Ese equipo nos cagó todo el push Esos culeros Están peleando allá afuera de la derecha Tal vez podemos sentir par de allá Dale 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 Voy contigo Escanearon Ultéalos Dale Si, están presionados Ya vienen Ya son las 3 Tienen que venir ya Una ulti Casi rompo uno Notísimo La Horizon Marta la Horizon Destruye eso Destruye eso Dale Todo bien Están fabricando Y el de la casa Tres equipos Hay otro equipo acá también Ligeras ven Te doy de cuantas Si, hay gente aquí También gente en la casita Tres equipos alrededor Güey, la torre Creo que está libre Creo que podemos Sultar y caer a la torre La torre está libre Si Rompan eso Puedo ultear Y jugar torre Y estar tranquis No que Si, que tengo que hacerle Aquí arriba podemos estar bien Vale, estoy contigo No, no tenemos zona Güey, si es que vamos a ultear Para subir allá Güey ¿Tienes granadas? Ok Atento por si un equipo quiere Por si llega a querer tomar ahí Güey, para matarlos De cierre en 30 Dale, dale Recarga Sí, les tengo un 4-2 Güey No, no hay pedo Igual tengo También se quedan Un poquito Así ligero Dale Dale Igual yo Hay un equipo en el vagón de abajo Hay un equipo en el vagón de abajo Así me mando Un enemigo por aquí Ok No me importa Me queda una batería Y cuatro celulares Ok Buena Solo ojo con el ángulo en la izquierda ¿No nos tiene mucho ángulo en la izquierda? Ok Aguas Voy rompiendo la puerta Trataré Se quedó Están mal Esos güeyes Si toca matarlos Güey Ok En cuanto la tengas Vamos Ok La 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 Ulti Ulti por fuera Güey Ulti por fuera Güey Me gustaría mejor Dejar la puerta ¿Y un de ese? No Voy para allá Voy para allá Rompiste Ok Me curó Aguas Tenemos que entrarle con todo Güey Ultiaron con Kaosick Si tenemos Está difícil Con Kaosick Ok Vámonos de una Porque no podemos entrar Igual tienen Kaosick Güey Estoy bien Buena Buena Ya viene zona Ojo Me curó Voy Por refresco Tómatelo Toma 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 Ya viene zona Ya podemos salir Güey Te sigo Vamos a la derecha Tirparé a la derecha Muerto Muerto Hago refresh A la derecha Están Ajo No tenemos zona Tenemos que ir Tenemos que ir ya Dale 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 Vamos con TELUS Voy Voy Sigamos avanzando Presionemos eso Toma TELUS Dale Voy contigo Conmigo tengo uno Están pushando full Checa atrás Checa atrás Ahí Casi rota la Valkyria Viene el otro Viene atrás Atrás Viene full Rota Rota Me mataron Me mataron Te va Te va Te va Te va Dos Trata de aguantar El top Dos Estoy El pica Si Estábamos Codidos De Luz Güey Creo que Ahí tocaba Que uno Cuidara Atrás Para que No Subiesen Cuidando Para hacer Más daño Cuando subían Se armaba Igual Buena Cuántos Fueron 14 kills Al principio Que pushamos No Si Pero No Sabía Que eran Tres Sabes O No No Se Si Uno De Los Que Matamos Los Rehivieron No Estoy seguro Que si Es un Desvergue Quien Sabe Que Fue Lo Que Había Pasado Si Top 3 14 kills 14 kills Muy Rápido Hacer Piso Rápido Hacer Piso Otra Vez No Se Que Pasa Ya Vemos Toca Calmarnos Al final Y Sacar Y Porque Si hubiéramos Matado El equipo Atrás En lo Que Los Equipos Terminaron La Pele En el Carrito Si Hubiera Hecho Lo Mejor Bueno Sacamos Buenos Puntos Próximo Os Or Que Os Good On Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera partida nos fuimos con el quinceavo lugar y top 5. ¿De cuántos me hagas su internet? Eh, me llegan entre 40 y 60, Walter, siño. ¿Qué pedo, mi Javi? Bien, vamos bien, papá. Y es duros. Fue buena partida. Diecinueve puntos. ¿Cuánto da? Juego una partida. Siete, da siete. ¿Qué? ¿Como veintisiete puntos llevaremos? Veintiséis puntos. Cinco, seis, veinte, veintisiete. Sí, cabrón. Veintisiete puntitos de chill. Pinchete, bro. Me imagino durmiendo como es en esa cama. Uy, estaríamos bien apretados, perrito. No, no te agüitas, güey. Udon ganando por seis puntos. Hacías pinche víctor tronadote, papá. Cinco puntos, ganando el primer team. Sí. Están jugando muy bien, pero les hace falta un jefe o alguien que sea el alfa. De hecho, no nos hace falta ni madre, Leonel. Simplemente fue problema de... Un alfa. Lo que necesitamos es hablarnos todos para comunicarnos y ya. Sí. Y cuando vayamos a hacer algo, los tres decir sí. Exacto. Solo es mejorar un poquito la comunicación, güey. Por eso con el tiempo, cabrón. Oye, vamos que como tres, cuatro torneos nada más jugando juntos. Como cinco días, güey. Yo estoy haciendo mucho con Demprix. Tengo más tiempo jugando con Demprix, pero con Demprix nunca había jugado, güey. Toca con su mano. ¿Qué quieres? Un alfa para que te agarre, vergazas. Para que te ahorque y te sodomice, güey. Para que te ahorque y te agarre, amor. Yo puedo ser tu alfa, mamá. Un alfa que me domine. Yo puedo ser tu alfa, mi amor. Te voy a agarrar esos senos, bebé. Me voy a fumar esos senos, bebé. Chácate los senos. La herga, ya me exité hoy al baño. Te acompaño, que yo también. Va, güey. Yo puedo ser tu alfa, padre. ¿Cómo es que tú estás playing Greats and Greats if you me dan lo mismo? No mames, Walter. ¿Por dónde eres, Walter? No, choc. Nada más dicen, les falta, les falta, les falta, güey. Nos falta... Ellos, muchachos, envíenle que contratamos a... Nos falta... Nos falta que nos hagancriptores, cabrón. Y así... Nos faltan likes y compartidas. Claro, eso es lo que falta. Eso es, eso es, cual pinche alfa, cual pinche coach Nos falta es que nos sigan en todas las redes, eso nos falta muchachos La mera buena bro César Para que venga una organización pitua y diga la verga, estos tíos apoyen Exacto, ahí tienen el coach, ahí tienen hasta el alfa cabrón Ahí está todo Sí, bueno, se estaron más atentos, y todo lo demás salió chido El alfiña Vamos a darle wey Sí, esos pinches leads, cabrón Exacto Sí, toca estar bien al tiro Ahí viene un equipo, wey, ojo Van a venir sí o sí, vamos antes No, no, viene full Oh, se fueron, se fueron Salió uno, cayó solamente uno, wey, vamos por el Tylus Arriba, arriba La, a ver, después de ir para acá A nada, muerto Tienes uno aquí de empriaguas Creo Todo bien, todo bien, se fueron Los vendieron horrible Dale, wey, traiga Me llevo esta Trolear Trolear ese hijo Uy, me llevo esta Me llevo esta Me estoy troleando, manito Aquí hay una mejora de arma Punta de martillo Tienes un rifle de cargas Tengo un rifle de cargas con 4x8, wey ¿Qué armas tienes? Deberíamos ir a mí Podríamos navegar por aquí Dejarte contra trauma Sí, sí, sí Para darte las balas Te llevo balas de sniper Dempre te voy a llevar 56 balas Ya tengo bolt Hay que limpiar full derecha La mira ha pasado una lata Uy, no tengo la Ok, te la fabrico Te la fabrico Te dejo todas las balas aquí de empri 56 Se puede agarrar así normal, wey Aquí en Screams Ok Dale, vamos Ven para ahí Dame algunas ligeras No, paro Ok, estamos igual Nos vamos igual Se va a dropear Se dropea Hay que tratar de hacerle foco A uno, wey Yo no Ok Uy, está roto, vamos Qué buena, qué buena cancelación Uy, me caló esa mierda Muerto uno A nada, el SIR El SIR a nada, literal Está muerto Muerto Voy contigo Tiene sleeve Tiene sleeve Ok Te estoy siguiendo Dale Abas con la tirpa árida No te marca nadie El enemigo está aquí El descubriría El enemigo está ampliado Para el churro El enemigo está ampliado El enemigo está ampliado Oh, este wey tenía lo que ocupaba Al marto Al marto Al infarto Al infarto Tailuz, ¿quieren granadas? El otro no, se lo quité Dale Si quieres te puedo dar la flana en julia Por la 300 Aquí hay una electroestrella ¿Cuántos blasts tienes? Balas fuera Te la cambio, toma Para que vayas más como tú Dame la mira por dos, wey Si puedes Dale Pásame la pesada, Tailuz Me la hice sin balas Toma esas Sí, tenía 119 Dale ¿Con esa te basta? Ojo ¿Tú te lo garchas, Tailuz? ¿Tú estás arriba? Ah, se murió por zona el bate Se desmayó, chico Se acabó, manito Vamos Cambio jeringas por botiquines ¿Quién quiere? Bats, toma De enprime Déjate yo la bat Para que entras Cogíla Ocupo vendas Dale De la garota De la garota De la garota, Tailuz, creo Aquí está Vamos, Luna Machacando enemigos allí Aquí hay munición ligera Por aquí hay un bar Alazo desplegada Enemigo cerca Oh Voy yendo ¿Quién le piqué este, güey? Aguas ¿Quién le piqué ahí por la espalda? Buena Dale Aguas, que antes no nos ultima Podú ultiar y reposicionarnos delante Con ventaja, güey Cagan conmigo Ok, dale Yo ocupo una venda, Tailuz Va, güey De una Te doy botiquín, Tailuz Voy a darle al fondo Seguro que hay, ok Vamos a una Tómate, Luz Te doy botiquín Para que te cueres Uno se abra Vamos arriba nomás Esa gran ángulo Uy, sí, están abriéndose No, voy avanzo contigo, Tailuz Avanzo contigo Dale, dale, dale Y arriba Cambiemos nuestra órbita El castel Nada, nada el castel Cancelar si puedes, Demprix Arriba hay uno Arriba hay uno Me tengo que curar Arriba hay uno Llegamos por él Dale Cúrate Estoy con el techo Cuanto para tu ultima Arriba hay uno Tengo dos de hecho Tailuz Aguanta tu lift Aguanta tu lift Y subimos por el de arriba Aguas arriba Aguas arriba Está abajo Hay que lanzarnos por el cielo ¿O qué? Por el Newcastle Ok Vienen Aguas 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 con la Valkiria a la derecha La Valkiria rota a la derecha Oh, fui por la Valkiria Y tengo la otra vez aquí Me falta el puto luz Recuerden Hay que estabilizarnos Y buscar al solo Hubo una Una etapa Donde la Valkiria Estaba sola arriba Si lo habíamos subido Si lo habíamos subido con el lift A la Valkiria Si Pero Fue justito que metió la granada ¿No? Y ya no pudimos hacer nada También ahí Cuando toque push así Hay que coordinarnos Para meter el daño No hay que piquear Cada quien por su cuenta Para que acabe Todo rápido Es que estábamos Distribuyendo el daño Todo el tiempo Sabes Me metió mucho daño El Pese pendejo Con el M7 Me metía mucho daño Si cabrón Este güey Estuvo solito Durante un rato Allá arriba Para la otra Hay que curarnos Estabilizarnos Y ir en corto Fue el güey Se ha parado Yo no teníamos granadas Pero con granadas Se hubieran matado Yo tenía dos Yo le metí una estrella Y le metí una granada Y Cuando le metí la granada Si cabrón Que viví todas las pelas De desgaste Un vato me hizo 106 Con car Y el otro Con car Me hizo 117 Y el otro El tercero Me hizo 200 El que más estaba Chingando su madre Era el güey De la G7 Es que estaba Chinga y chinga arriba Es que si Nadie se asomó Por ninguna puerta De atrás Estábamos los tres Ahí en la En la principal Es que no podíamos Hubo varias Hubo varias güey Primero estaba la Valkyria Sol arriba Y tardamos un montón Después estaban dos arriba Y después se metieron Todos abajo Si cabrón Parece que siempre Ubicaba el solo Y en corto No desgastarnos Con picks Lanzándolo de uno Literal Muchas gracias Por las 75 estrellotas Mi Jesús Muchas gracias Este pero ¿Cómo se anuncia la split? En 4 días ¿Hoy qué es? ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves Sí es jueves Viernes, sábado, domingo Lunes, martes 5 días 4 para ponernos Soberbios ¿Qué rollo? ¿Qué rollo Emma? Oye güey ¿Cuál es eso? Andaba pegándome un tirote ¿Qué pasa? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien o qué Emma? ¿Son scrims? Sí Luis Andamos practicando Con el equipo Güey Hola Edgar Sí andamos practicando Con el team Papito Bienvenido 11-5 Ya llevo ¿Cuánto? No llevo mucho No, no llevo mucho Unos 5 días Por ahí de chill Güey Sí, 5 días Más o menos Andamos conectándola ¿Cómo está en Canadá Güey? ¿Todo el millón o qué bro? Sí, Adrián El peor es de que Estábamos Piqueando Y ese daño Que nos absorbía No nos permitía pushar Güey Es coordinarnos Es coordinarnos Es coordinarnos Cuando nos coordinamos Los push salen en un segundo Cabrón, literal Esa está buena Diego Te la voy a robar Que digas mamá Qué pedo pinche Diego Sex ¿Cómo andas güey? Y ahí lo que falta Lol Ya lo expliqué todo A mí Edgar Checa tres tenisitos Hace rato Edgar Ahí lo expliqué todo Se mamaron Pero a cortas Es porque el tema El team se disolvió A mí Edgar Lo que lleva de daño Todo este equipo Fue lo que le hizo Que me iba a pelear A ver ¿Por qué? Pinche Diego Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye guiño En segundos Segundos yo creo que Vamos No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cuánto llevas en Canadá? Muñeco A ver ¿Qué anda ahí Nuestro coach? Ese pinche currícula Hay que Refrescarlo Y en corto Güey Güey pero que anda ahí Si hay unidad Aquí hay una mancha Allí tenemos compañía Allí hay un banco Esto que la información Que la información Contínalo Dile güey No hay salario Una pinche caguama Pal cobo Güey Dile que se agüita Esa pierna Mira güey Voy a comprar todas las mesas 20 de mayo Que siento frío Güey ya llevas un ratillo Cabezones Cabezones El Newcastle para Halex está muy bueno Hala muy rico De hecho es uno de esos combos Que planeábamos hacer El Newcastle sí Hala güey Está bueno Ahora toca luchar Madre la Vamos a chavar Que la cabezas Andando de topes Soforto mal güey Lo que duele es que termine el paso De hacer la skin de reloj ¿Dónde ibas a circular ¡Claro Manuel! Está curioso Líganca Claro que siento que desaproveché mucho mi wiki Güey La wiki ¿En qué momento lo aventaste? Al principio No estamos avanzando Mejor Toca esperarme Mejor Esperarme cabrón Con la Si Ya cuando sea los tres contra tres Esa ulti Para que sea decisiva Güey Ya tenemos A nuestros campeones De Apex Ah está bien Primero lo que deja Después lo que apendeja De eso se trata La vida Ya habrá tiempo Para echar pasecito De batalla Ya el wiki ya quedó ¿Qué anda diciendo? ¿Qué anda diciendo? Necesitamos una rampa Para los muros Hacer el daño Tirarles el humito Y ya escondernos y ganar Jajaja Fácil Fácil Oye güey 17 kills Aventaban estos Los controles 17 putas kills Aventos de dos Control Un mouse detectado La segunda no habían hecho nada En la primera tampoco Bueno la primera sí 4 con 9 kills Faltan tres Sigue storm point Yeah Storm point Storm point Storm point Storm point Si se arma Güey Nomás hay que estar bien Perros sincronizados Cabrón Es lo único Que siento que falta Daño Cancelo Pa' adentro Presisting Necesito 1 Rampa Pared Va muy full w De eso se trata Chasin Tratar de jugar Lo más agresivo posible Para practicar full Güey Vamos 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 Sii Güey En un segundo Güey Y ya Va a ser muy difícil Que entre los dos Maten a los tres Ahí güey Si Más aparte güey Tu con cario Con bolsa Van clipeado Cabrón Un segundo Lo que habíamos platicado Si 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 Vemos Piqueando mucho La neta Igual Si vemos Si vemos Ahí Que no Lo que lo vemos Difícil Por ejemplo Ahí que ya estaba Llegando a la zona Y ya no tenía Heals Yo te voy a avisar Igual tú puedes avisar Para que Debe La 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 decisión Es que Pues hay que darle Back Pero dar Back De una manera En la que Nos podemos ir Los tres Cubriéndonos Sabes Primero uno Uno se queda Cubriendo Porque yo no tenía Nada de vida Yo tuve Literal Los tuve que vender A la verga Ahí güey Y me fui Me fui a correr A la verga Me mataron Con el GCT Porque era O me mataba La zona O me mataban Los de adentro Ah cabrón Tenía uno Uno de HP Pues con toda Con esta Vamos a darle Esta es nuestra Esta es nuestra Starpine Ah Toca andar de alfas Toca andar de alfas Güey A ver Quien es el más pitudo Si tu prometes Ser en mi Valkyria Venga Ya saben Yo quedo acá Dale Caemos Estas en un lado Preferentemente acá Güey Si vienen para con nosotros Güey Al tiro Van para allá Hay que caer Si 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 Viene solo Vamos por acá Dale Lo teo esto Ya estoy bien Güey Tengo muy buen loot Alguien quiere una Wigman Wigman Tengo poder Wigman Oh Aquí la dejo Tengo un car Aquí hay una Wigman Dase la cara Al Tyrus Sí Ahí te dije Agarras ahí Nice Está solo Ese güey Simón Simón Voy contigo Voy contigo Attylus No lo veo a este güey Es arriba Oh Se me abrió uno Atrás me está dando mucho daño Me curo Oh No hay nada Está nada Lo matas Lo matas Buena güey Hace refresh Buena Dale 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 La vizas con el que pedo Te canceló Ojo Batería tengo Dame botiquín Buena güey Voy para arriba De una Me faltan jeringas Botiquines Dale Si Crafteamos Full Tenemos tiempo Para craftear Ocupo también Balas ligeras Y pesadas Y ven Cabrón La envasando bien Dale De una voy Se escuchó un carrito Para acá Ojo con ese carrito No A la Fuera Ahí hay materiales Mirad Aquí hay un cargador Tener Y ampliado Nivel 2 Dime si te sale Estabilizador De empleo Aquí hay una Mira Franco Tirador Aquí hay una Mejora De arma Cargador Con el Cargador Toma Son como Poquitas Balas Todo Demasiado Balas Ligeras Son pesadas Márquenme Paro Vale Voy por las balas ¿Puedes ir Rápido Demprix? Alas Fuera Por el Tire A cuidarlo Ah ya tengo Ocupa Nada Hasta ahí Dale Ya estoy listo Vamos por lo de robot ¿Listo? Vamos por lo de robot Podríamos escanear Esta zona Vale Ok ¿Cuántas botellas llevan? Nice Vamos bien Confirma ¿Qué tratas de hacer team shot? Los tenemos aquí en corto Si hay que matarlos No veo a nadie Ok Junto contigo Talos Nos vieron Si no nos vieron Podemos sorprenderlos Con un lift Sin pedos Se los va a agarrar Tienen azul Se bajaron Se bajaron Se bajaron No, no, no Aguántalo Ven para acá Ven para acá O se van Aquí hay otra Aquí hay otra Tiene bajo Uno Roto Uno Dos rotos Dale Dale Deja el ultiar Voy a ir por ligeras Me están dando Recargando Escudos Aquí hay un rifle Me están disparando Vamos aquí Dale Aquí estoy listo Para ultiar Vamos por la izquierda Aquí los aguanto Listo Vamos de buena Que nos toque la zona Ojalá Por ahí está el equipo Que se fue Si no pueden ayudar El final Disparen al aire Como más adelante Ojalá Ya hay Cabe si checas De emplear Si no están rateando Algo Todo bien Ligera Acá abajo Te luce Si te ocupas Aquí hay munición Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay una pila para escudo Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada ¿Qué armas sabes? Tengo la misma como Batería si no te cabe Me la puedo llevar Dale Ocupo un botiquín Suélteme a alguien Uno que tenga dos ¿Tú cuándo sueles Dempry? ¿Cuántos botiquets tienes Dempry? Estás muteado we Estás hablando ¿Fueron para arriba? El cañón El cañón Examinemos este cuadrante de aquí Vamos por aquí Ok podemos ir full derecha Podemos tomar ese Dale Alas desplegadas Se todo bien tranqui De momento Un equipo atrás Un equipo atrás Ellos van atrás Un minuto 18 No creo que rente pelearla Ahorita vamos a zona Podríamos navegar por aquí Aguanto Vale Ok Podemos aguantar Para limpiar este Y si no Viene a avanzar de una Para asegurar Que tenemos la espalda libre Que después Nos vamos a comer un sándwich Hay que aguantarlos Solamente no hay que estar Haciendo escándalo Para que si vengan Para estirarse Para dar la caga 10 segundos El anillo está cerca Y estamos apurando Mucho Mucho Ya viene No es por ser tiki-smeakles Pero el anillo se mueve Y aún no estamos dentro La página de Challenger Mode Se llama el ciki-smeakles C-C-E-smeakles Y es todos los días Están peleando en check-on Creo que no Está muy grande Está muy, muy alta Esa pinche montaña De buena Acá hay una mochila azul Uy, ya vas con que hay gente Aquí que estamos bien open Penaliza Veo un enemigo Dejame entrar Como antes Como si yo Éramos la mano Dejame entrar Como antes Como si yo Éramos la mano Hay que tinchotearlos ¿Tienen de larga? Podemos subir aquí Hacer un tincho de acá Vengan para acá Vamos a ver Vengan los aguanten Ok Están en la casita Esta casita Acá puede que haya gente Podemos Pero está medio alejado No, son 150 Estoy contigo De lado derecho no se ve nadie Dale Aquí podemos aguantar Para andar más tranqui Y esperar a ver qué pedo Inclusive Dale acá ¿Dónde? Esta está ahí Tiene azul el SIDR Te juro Ojo a la izquierda Vamos por ese TELUS Vamos por ese Ok, ok Voy a subir TELUS con TELUS Monta que no lo veo La bala no rota La zoneo Ok Vamos por eso Está solo Está solo Voy por el arriba Voy por el Voy por el La maté La maté La maté La balquireja se rota Ven, ven, ven Ven para acá Te los voy por el adentro La maté La maté La maté La maté Me curo Dale Dale el res Yo te curo Si No la veo Por sur Ok, voy Revivió, eh Ojo Atrás de mí Me mató Bueno Ya me respiro Acabé con los negativos Pararé un momento Codien saca el refresh Aquí estoy He tomado el refresh Oye, ocupo BATS, cabrón Cuidado de mi urgeno Fuera de nuestra vuelta BATS BATS, toma conmigo dos Aquí hay una batería para escudo Un momento Jurándome Dale, dale, dale Yo soy yo a toda madre No ocupo nada Dale, échate Dale, échate Dale Échatelo Team, chuta a este Ahorita que se asome Wey Una, dos, tres Se me tiraron Ahorita que se asome Enviando misiles Dale Afirmativo Si nomás es este equipo Lo podemos limpiar, eh Trata Dempry, checate Si solamente hay un equipo Son dos ahí Wey Vale Ok, vamos de una Tenemos un minuto Entre más rápido mejor Ok, nos va a tocar ultiar Wey, creo que el puente De repente sí Vengan Vamos a ver Hay que ver a pie Y si tocamos ultiar Para agarrar puente o algo Lo hacemos, digo Creo que la piedra está bien Ya hay que tener puente Tengo un enemigo En mi punto de mira Yendo aquí Atención El anillo está cerca Vamos por aquí Encantos A las desplegadas Gente a la izquierda Tengo un antiguo Alcalde Te dropea uno Raten sí Tiene azul Tiene que aguantarlo solamente Estamos bien Solamente hay que aguantar No puedo Me tienen mucho ángulo De atrás Tiene que endear ellos No, no, no 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 Está rota ese güey La matan Marta Me cuero Vamos Podemos Recargando ¿Cuántas ratarías tienes? ¿Cuántas ratarías tienes? ¿Cuántas ratarías tienes? Yo no tengo una también ¿Me ocupo? ¡Al estirar salen esos güeyes! ¡Uy! ¿Tenemos headleash? Hay que tratar de... Afirmativo Hay un tono y... Podríamos escanear esta forma Sí, tenemos cover Full focus esto, Simón Tengo un headleash bien marrano aquí, cabrón Bien bonito Lijera 120 solamente Tengo, tengo 200 Te doy 40 para picotera esos No, no, no Te puedo dar yo 40 también Están asomando Si, yo no voy a disparar porque no tengo balas Si, yo no voy a disparar porque no tengo balas ¿Tenemos una cobertura donde está Stylos? Eh... Si, pero no sé si es posible Quedan dos pelotones más Ahora no me falles Si, no vas tu pregunta, ahorita para cuando cierre ¿Sus güeyes ultiaron? Estudió el dron Estudió el dron Va a caer arriba, cae donde arriba, cae donde arriba Si hay un enemigo Si hay un enemigo Vamos a la izquierda Ahí están, están subiendo Vamos con lift, vamos con lift Echaz mierda Esta nada, buena buena, fuertáese güey ahí esta la piedra vamos a la piedra tenemos headlitch vamos a la piedra tenemos headlitch aqui esta la hora de eso de mierda la hora de eso pujale aca wey la hora de eso esta rota wey una cara aca nada mas se queda la horizon wey si 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 para que le dije que paramos por ella wey es que teniamos headlitch donde tenia no porque quedo la horizon wey no nada mas fueron dos recuerde que nada mas ultimo uno agarro angulo ahi toca ir por la horizon y jugar el headlitch que tienen wey lo limpiamos en un segundo si 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 porque yo fue el que me la lance pero ustedes hicieron focus al otro equipo no me escuchaban el call de que fuéramos por la horizon no me escuchaban el call de que fuéramos por la horizon no estoy seguro voy a estar spameando mas el call wey es que si me habian escuchado wey si caigan se murieron si caigan se murieron te digo wey si me hubieran escuchado se armaba porque esa horizon la vi desde que venia que agarro angulo wey a mi no la rompi y se quedo curando pero a la a los que quedaron los que quedaron arriba de tu piedra no esos wey se murieron luego luego wey yo te digo del tercero de la horizon wey oh ok ok oh ok ok esos pendejos de control como sacan mis cabos donde caen wey vamos a matar ese puto equipo wey ni idea wey tu controles 1mk tu controles 1mk si no no me escucharon chastin ahi teniamos la el top y la win cabos si no si fueron los que caigan en la cabeza wey quedaron todos si la horizon que esta la piedra wey la horizon la horizon la horizon nunca fue wey fue la valquiria y el sir no es que perro checa lo que paso yo desde atras vi como venia la horizon la horizon no ultio con ellos porque nos queria agarro angulo por la espalda wey matamos a esos dos wey a la valquiria y el sir en cuanto cayeron nos hicimos mierda y la horizon quedo libre todo el tiempo atras wey fue cuando les dije vengan por esta vengan por esta y me le lance wey pero iba roto no alcanzo a matarla estaba full ella y ustedes se quedaron con el otro equipo ahi fue cuando nos separamos wey la horizon se quedo viva todo el tiempo la horizon se quedo viva todo el tiempo fue la que agarro angulo al final si me entiendes? si tocaba ir por ella y aguantar piedra full y ya teniamos headlitch para los que venian que estaban super open si 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 es que estaba hable y hable alcalde que fuéramos por la horizon wey no me di cuenta que no venian y como iba roto se quedo como a 20 si dhp yo creo que pues digamos ae bueno ae bueno el ultimo equipo ah vio una horizon la tercera de los dos wey es que hicimos mierda que no ultiamos porque si te acuerdas solamente ultiaron 2 wey solamente agarrando ulti 2 si si y la horizon se quedo a pie se fue a pie medio madre si 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 wey al chile voy a agretar como perro ala aqui hicieron esos weyes si era preferido ir por el top 2 y otras no deja eso sacamos la wey si es que teniamos muy buen headlitch wey te acuerdas que dijiste que teniamos muy buen headlitch talus ahi pero buen headlitch ahi voy a gritar como pinche loquito del centro wey cuando tenga un cal así para asegurarla igual cuando ustedes tengan uno wey igual gritelo wey igual para asi escucharlo que por el calor del momento si de repente no se escucha van saliendo las strass bros 2 2 ahi esta ahi ya va manca terapéutico si vuelve a temblar si wey si dale pues toca toca matar a ese pinche equipo wey ya no se tienen bien abajo en kills bueno no están abajo pero si van pasando es que espérate pueden ir dejando su like sote y compartido directo papus ahi sabe si si nos encuentran la pelea que tienen enfrente no toca gritarlo wey es que no me escucharon por lo mismo si me escuchan y se dan cuenta se arma cabrón digo yo es que es glitch cabeza glitch porque va a haber calzas asi importantes con i de griega si no equivoco con i de griega si no equivoco con i de griega si no equivoco no creo que si es con i normal glitch bueno el chiste es eso hetlitch asi se estoy de bros ese hetlitch creo que no estoy seguro si es con i griega o con i de griega no asi es con i latina pero es con i latina ok hetlitch hetlitch el hetlitch es cuando tu estas disparando eehh entre una estructura y todo tu cuerpo esta tapado por esa estructura pero a ti solamente se te ve la cabeza un pedazo de la cabeza pero desde tu perspectiva tu estas apuntando con las vidas es lo que se nos puede hacer es lo que se nos puede hacer es tu naturaleza es tu punto fuerte es tu punto fuerte es tu punto fuerte ah por lo que los profesionales juegan con i de griega voy a gritar desde el pe- la alma diego la alma diego si octavio va a tocar hacer un grito fuerte wey ehh conmigo ohh vamo a dale todo esto lo que se va practicando por eso es importante las scrims para que pase aquí y no en un torneo ah andamos bien tranqui Oh, esperate, creo que vienen de nuevo Es una arribita, eh, ojo Parece que no vienen Ah, si es así, ya sabes, Ty, para que caigas allá, güey ¿Ahora la carabina? Ah, la por tres me la llevo Súbetela, parón, para no guisarte ya Ya traigo Agarra esa carta y si no la encuentras allá abajo, güey Nice Agarra esta mocióneta de acá Aquí hay munición de energía Tengo materiales Energy Aquí hay un flatline Pesados para la carta, ilusión, ¿ocupas? Aquí hay un alargador pesado ampliado Nivel 2 Es azul, no, ya encontré acá, ya encontré acá Es un poligero ampliado, güey Sí, te la voy haciendo para cortar tiempos, güey Ya hago baterías Esperad, casi he terminado de fabricar Ya llevo algo, las cosas que les hagan falta y llego donde Dale Ya llevo algo, las cosas que les hagan falta y llego donde Aquí hay una mira, corto al ataque Ligero ampliado Nivel 2 Siempre me hacen falta botiquín No sé si alguien puede hacer un botiquín y le doy una bat A las desplegadas Aquí hay una mira Joder, aquí hay una granada de terminal También estar aquí parado como puto bot A las fuera Está... Podemos ir izquier... Por acá, que ya viene zona, güey Ya está un poquito entre las otras zonas Está liger ampliado, what the fuck A las desplegadas A las desplegadas Sí, ahí está La mira se la agarraste Aquí hay una mira Ok, me voy a dar 2-4 mejor, eh Quiero calar, ahorita cala la cara, bene Podríamos escalar Recibido A las desplegadas Examinemos este cuadrante de aquí Vale Tienes granadas de luz Aquí hay una electroestrella Dame los hills Para que te desgranadas, güey Toma Aquí hay una electroestrella Eh, gracias Hoy salió la baeza del mod Creo que sí Sí, estoy viendo Alas fuera Pero el mod iba fuera y no fue el Warzone, ¿verdad? Entonces ni para qué Alas desplegadas O sea, de ahí sale el Warzone Para ir agarrando Gainsense Podríamos navegar por aquí Alas fuera ¿Ves algo dentro? Ok ¿Ya te vieron? No nos vieron Está yo, urge que ya llegues Sí, sí, sí Me curo, me curo, me curo Trata de dártelo Me estoy curando Vale Ya lo vi, ya lo vi ¡Motísimo! Está en nada, güey Lo voy a pisar Está en nada el vato Ya está para atrás Me curo Cuidado, ¿eh? Buena, buena Otro equipo, otro equipo, otro equipo Sí, otro equipo, otro equipo Dale, vamos con la emprieta de luz Los escudos se están recargando Un momento Estoy curándome Tengo que recuperarme A las desplegadas Están disparando Están avanzando Están avanzando De vuelta a Berto ahí Jálate Hay que juntarnos con él ya Se hacen acá por derecha Sigamos reticiendo para acá Vale, estamos bien Alas fuera Oh, les están dando De hecho podemos ir Haciendo solo nosotros Alas desplegadas Materia, solamente tengo una Me lo te llevo yo Vamos a asomarnos ahí A ver si puedo encliperar un cabrón Podríamos navegar por aquí Estoy en screen, pero no puedo poner mucha atención al chat Ronda 2 Empiezo la cuenta atrás del anillo Calma, encantos Ya estamos dentro del siguiente alito Ok, live Estoy contigo, Tay Estoneados Voy a la gente de acá Buena Voy a destruir la ulti La destruí, la destruí ¿Me acuro? Lo que no sé Me olvidaron de romper Buena, buena ulti Voy avanzando Ay, a la derecha No, me voy a tripir el de arriba Oh, el de arriba metí mi ángulo Vete para atrás Vete para atrás De hecho, iba a tratar de agarrarlo Pensé que había sido por el de arriba ¿Qué pasa, güey? Yo voy a poder, yo voy a poder, güey Te puedes ir dentro y igual le puedes agarrar ahorita Hay otro equipo acá, es que va a llegar, güey Le caí literalmente la jeta, güey Igual hay que por venir por mí y se pelean Wey, a mí se me puede retirar los de arriba Nos tienes arriba, seguro Aguanta, aguanta, ahí que te me tienes Me voy a acercar lo más que pueda Pero porque ahí, ¿quién te mató? ¿Quién te mató? El del techo, güey El del techo tenía ángulo Bueno, mi caja quedó lejos Ah, va, es que hay otro equipo por ahí, por el cañón Donde está mi caja Mi caja la puedes agarrar sin pedos, güey Fíjate que no vayan deslizándose o algo Que de repente buscan la caja y se los topo De la izquierda Dale Ya te vieron, aguas Con coraje, güey, la verga el más Si voltean, agarras el cañón y te huelen Pero parece que se te dejan ir No, güey, no vamos a anunciar, güey La gente no está en la zona No creas, si son, güey Es la zona 2, si alcanzamos Los robots están ya fuera de la zona, ¿no? De hecho Ya es zona 2, es zona 2 Si alcanzas, güey No revives Y te van metiendo tú de en prehacerla Tenemos que hacerlo rápido Ah, por Si no No vamos por derecha, va Pasamos esa de una, güey Entonces podemos craftear, simón Creo que puedo subir volando Voy a subir al muro yo de una Tú lúquete eso, de luz Llego, llego, llego Ah, güey, si llegué Enemigo avistado Echemos un vistazo a este cuadrante Arriba si está looteado, ojo Ok, ya no Tengo pique Toda la zona, güey Toda la zona, güey Ya viene zona, güey Yo creo que tengo que entrar No tengo botis En ninguna parte Tú tienes Vale, vamos, yo no puedo ir a por los botis Tengo muy poquita vida Nice Me pasas una y se arma, sí Aquí te aguanto Traigo wingman peacekeeper A ver, si me puedo dar el 3 contra 3 Atención, el anillo está cerca Nada Está ahí, tienes un botiquín tú, ¿no? Te voy a ir venda Y pasa algo a ti A ver, te las deje ¿Qué cosa? Con eso te... Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva No, no, es que se la vio Uy, se nos cae la guía Está bien, ya volvió Examinemos este cuadrante de aquí Alas desplegadas Ya tengo la ulti Están peleando, vamos por ellos No disparemos hasta que aseguremos una heal Creo que ellos usaron baliza o no Ah, no, se salpó de la balanza Bueno, yo veo otro equipo Dale 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 Acuro Ok, voy Muerto, muerto, muerto A la derecha Vamos, pusión pull Buena Igual Otro equipo, otro equipo Vengan para atrás Vengan para atrás Me muero creo Sí, me muero yo Ya están ahí Creo que después de reset Si cubres Si cubres Si cubres de abrir Puedes dar reset Y luz Buena, buena, buena Me curo No tengo nada de botiquines Me tienen que esperar Aguas Voy, voy, voy Ya tengo headlash Estoy bien Están allá Está roto Le he roto el escudo A este enemigo En la diga Está de vuelta Tenemos todos Tranquil, tranquilo Oh, atrás, atrás Otro equipo A la derecha Otro equipo Váyanse de ahí Nos dieron la vuelta Están pleados entre ellos Están muy mal Están muy males 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 Dale, eso no puede agarrar ángulo por izquierda Dale Eso no puede agarrar ángulo por izquierda Dale Está yendo para atrás Buena, buena, buena ¿A dónde lo mataste? Uy, su ángulo es de la izquierda Es un dúo Dale No se han robado Todo De atrás Covantado Tome Voy a intentarlo La Yo voy a haber dado el cal De esos Weyes Cuidar atrás Porque nos demoramos Mucho ¿DGAN Vieron Yo también Sabía Al fin y no Fui Me agarraron En la Espaldas Con 75 De vida Ahí hay Un pardillo Tengo que Tengo que Tengo que tener Ponerme la vida Hay Hay Un pardillo Yo estoy dando pulso para lo que yo pide Yo porque quería Lutear la caja de abajo, pero nos metía en todo el ángulo Yo creo que el que... Dempria haya tenido esa caja, nos pasaba LUT ahi wey, para no recibir mucho daño y estabilizarnos BULL Porque yo guapaba LUT, pero... Esos veces tienen mucho ángulo desde adelante ¿Cuántos quedan? 5-13 Ay, nada más porque nos llegó ese equipo de la espalda wey, que otra vez nos concentramos mucho solamente en un lugar Avistado un enemigo allí Tienes toda la razón Joshua De hecho deberías de... Deberías de ponerte a jugar en estos lobbies para ti Para que tú me deses perrito Vamos por aquí, Encantos De verga Si, desaparece LUT fuera de la zona, yo tampoco sabía Ese ha sido un clásico error humano No, hay que dejarlo que vaya a partir Examinemos este cuadrante de aquí Está igual, no creo que tenga lo más importante que hacer Más que estar en este tiempo ¡Saludate mi LUIS! Es que entre más altura tengamos el mejor wey ¿A ti quién te mató? ¿Se te avanzaron los de atrás? ¿Tú? ¿De atrás? Examinemos este cuadrante de aquí ¿Os apetece un paseíto por aquí? A los de la izquierda que iban bajando ¡Oh! ¿Cómo que esta puede ser los de por la zona? Y también la seaplane, no solamente LUT ¡Saludate mi LUIS! Un abrazote papito ¿Qué rollo es? ¿What's happening? ¿Qué rollo es? ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En ningún enemigo en el futuro Seguro, este, que tienen que criticar Sí, o sea, detallitos que obviamente por no haber jugado juntos Nunca, güey, va a haber, pero para eso son las screenings, güey, pero ya sonando poquito a poquito, güey Ahí hay un enemigo Me explica mi corazón que no fue ese último parche Esto es nuevo, literalmente desaparece loot y ziplines Pero no siquiera sé si es nuevo o sea un parche Es lo más curioso No tengo nada de información al respecto de momento Acaba de empezar a pasar eso ¿Cuántas rondas van? Falta una más Edgar en este mapa en Stormpoint Falta una más papito Esta fue la penúltima No tengo nada más aquí en Stormpoint Escaneemos de esta zona Ah, sí, me haré Tal cual Así de raro No sé qué pedo muy bien, pero Ah, sí, me acostumbré a este poder Pasando gatos, güey ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Quién? Ahí está viendo otros videos que son de Monson Kivor Ah, hombre, de este tipo son medio ricos No, 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 no La vida no más Es un momento Necesito de la serie, güey Eeeh, eeeh, eeeh Un che bailesango a Traeger, güey Para andar súper de trajas con el nombre Mierda, por qué más, papayro Va, bros, una más Cerramos con broche de oro, qué rollo De chill, cerramos con broche de oro En él ¿Ustedes qué dicen? ¿Que se arme la machaquita de un año? Vamos a darle Después van a rankear No sé, Gonzalo, creo que se va el title A la game, güey Me gustaría, pero creo que va para el game ¿Qué pedo, Blancito? ¿Cómo andas, perrote? De verdad, casi perdido Este pedo, 18 o 15 Este vato, güey, qué pedo La vida solo en un momento Que sea como la primera de ayer, güey 26 kills Aunque más de 18 Nos quitan puntos O sea, más de 18 O sea, más de 18 que kills Mire, el top 1 va a 71 puntos Ok El top 2 lleva 63 El top 3 lleva 58 Y nosotros llegamos 54 Ok, ok Tengo que reventarla Estamos a 17 puntos del top 1 ¿Y el top 1 quién es, güey? Dos controles Uno de meñequeado Evasión es el segundo Overblood es el tercer Nosotros somos 4 Cuando estemos cayendo Vamos viendo dónde van los equipos, güey Para también no durar mucho tiempo sin pelear Que esta partida Duramos ratillo encontrando gente Sí, güey La vida es un momento Yo creo que a la hora de hacer pincho Te hay que acercarnos más No hay que usar el lift para one clipar A menos de que estén en el edificio O en zonas abiertas Te hay que acercarnos lo más que pueda, güey Lo más que podamos Sí, a que tengamos un margen seguro de one clip También para no tardar mucho, güey Tu siguiente lift y todo ese pedo, ¿sabes? Por ejemplo, sí Porque yo ahí, por ejemplo Rompí con un güey con una granada Del otro Pero es que en lo que ustedes acercan Ya se curaron, güey Es como que nos hacen esa risa Sí Y ocupamos evitar eso, güey En cuanto metamos el daño Uno ya tiene que estar ahí, güey One clipiando los 30, 80 de vida Lo que se haya quedado al otro Hasta el Cira alcanzó a agarrar techo, güey Fue el que me hizo todo el perro daño Que moría ahí La vida es un momento Va, viejoñes Vamos a darle, bros Vamos a darle De ne 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 Oh, shit Here we again Here we again Vamos a darle La victoria está garantizada Pero podemos hacerla espectacular Sobre, duro, vamos a darle Valkyrie es la líder de salto Seguidme Hagamos un buen aterrizaje Fierro Fierro aquí Fierro Fierro, hermanito Fierro Ruedas fuera y en posición Aterricemos allí Sí, papi Y recuerdo lo de Leaf Reavísame dos segundos antes Parece Que van para temblar Tres Igual nos queda en rango de ataque Podríamos ir por ellos Está cerca Oh, es verdad Es verdad Es verdad Va a la derecha Voy a irte acá Lootea eso, Demprio Voy por acá Ok Tengo car Wigman Wigman Estoy bien yo Ok Toma la Wigman Nice Ya tienes armas de luz Cierro Voy por el escudo Los escudos están recargando Va a ser roto de nuevo Talos, vamos a avanzar juntos Te aguantamos Dale, dale Dale, ya estoy con ustedes Los escudos están recargando No, no, no se ven ahí 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 Ah, hay una cara a la derecha Buena cabrones Vamos por allá Vamos por ellos Está curándolo Vamos por el full Vamos por el full Están por fuera Lo haréis socar su rota Yo también voy Aguas, aguas, aguas Lo revivieron Va, güey Lo tiran rápido No tenemos crafter Ocupamos 18 kills Cayó gente acá arriba también Porque como está la zona Hay que ir por ellos Dale Yo ya Traigo bolt car también Mira También lo buscan Ahí hasta se lutea ¿Verdad, Emperi? Acá yo moraba descargado Examinemos este cuadrante de aquí Voy a hacer arañas en corto Ok Voy haciendo arañas Agárralo de energía Ocupo flatline Hempeligo a 301 Ocupo flatline El carro se escucha Aquí hay un cargador pesado ampliado Listo Te marca alguien aquí en corto Estoy recargando mi celular Sí, jálate Vamos por ellos, güey Vamos a matarlos Tienen baterías de sobra Ok Ok Ok, si no vamos medio jueguitos Ocupamos que sea full, güey Nada de pelea, de desgaste, güey No, la puerta está en el craft Tengo gente enfrente Escucho gente Ahí viene, en full Hola Voltea, Demperi Voltea cuanto puedas Vamos por él, vamos por él Ya se curó el vato Ya está ahí el tío No, salieron por izquierda los dos, güey Tengo a los dos ahí Ahí va, ahí va El impact pull Me hicieron 2-1, güey Uno no estaba marcándola la ult O sea, estaba por fueritita, güey Quería poder decir que estaba one shot, güey En corto Me hicieron 2-1 ahí Y Siento que nomás toca repasar La estrategia, güey Para dos contra tres Digamos que todo lo demás jala, güey Rotación Está ok Solamente siento que falta un poquito de De agarrar la estrategia para los 3 contra 3, güey De practicar mucho, tal Lo de andar juntos tú y yo Que den precancele Que nos lancemos de una ¿Sabes? Ese tipo de cosas Porque de hecho Debimos de haberle avanzado a la morra que del lado izquierdo, güey Es que el chiste es así, güey Si rompemos a uno Es ir por ese, güey Exacto Si, de hecho De hecho No más sabes cuál es el pedo, güey Que para eso tenemos que estar juntos Y allí Dempry Sí, güey Lo dejo allí es de vida, cabrón Siento que también Debíamos de progresar un poquito más Al que Dempry lo marque, güey Si Dempry marca uno Y le cancela el heal Vamos a tener más chance de llegar Ajá Pero para eso ocupamos jugar juntitos, güey Tú y yo Él siempre va a estar atrás Lo que habíamos comentado ¿Van a arranquear ahorita, güey? Pues ya son las 8, güey Yo tengo que ir al gym, papi Dale, dale Sí, sí Dale Y mañana ¿Qué hora le vamos a dar, güey? Mañana me gustaría empezar temprano, güey Igual como a mis 9, o qué Sí, güey Pero ya Hoy no pude No, hoy no pude Pero sí Mande, güey Dale, papi Entonces mañana a las 9 De tu hora Simón Dale, papi Va Igual Si no puedes me avisas, padre Sí Es que Pues, eh Digamos, hoy Yo me quedé toda la tarde esperando, güey Si no puedes tardar, dime Si dices No, mañana no puedo Desde antes Yo puedo Puedo desde las 10, güey Desde tus 10 Sí Entonces a las 12 Ok, yo sé Yo sé que en la noche arranqué Hace algo Y pronto No te puedes levantar Entonces sí O sea, algo Ya iniciamos más tarde o algo Pero avís A ver Va, va, perro Va, cualquier cosa Ahí manda el aviso, güey Va, va, güey Aguanta ¿Qué día es mañana? Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana va a ver Pro Screams o no? Sí, mañana sí Ok Igual a las 4 O tenemos que ver A ver si nos dejan dentro Toca ver si nos dejan dentro Pero el registro Sí es a las 5 Y se juega a las 6 Dale Dale, pues Simón Perro Nuevo momento Dale, perrote Dale, papi Una de la tarde Más tarde Entonces mañana Espero temprano, ¿vale? Cuídense mucho, bros Muchas gracias por que Hasta el final Mi Andrés, Goncita, Lías Todos los que se vayan Hasta el final Un abrazote, bros Lo del aprecio Nos vemos el día de mañana, bros Cuídense mucho Que descansen